Otro día caloroso, ¿no? Podemos tomar un descanso de esto. ¿Tienes noticias o trabajo hoy? ¿Con quién queremos seguir quedando? Kawakami no sube de nivel, pero eventualmente subirá, supongo. A lo mejor nos pide algún otro requisito extraño. Mishima sube de nivel también. La reportera sigue estando ahí. Tenemos que trabajar en varios sitios, como siempre. Así que nada ha cambiado. Seguimos igual. ¿No llegamos a hacerlo con Risa en el 4? No me acuerdo. ¿Tal vez? Sí, ¿no? ¿Tal vez? Supongo que también. ¿Por qué no? Puede ser que sí. No me acordaba ahora mismo. Mishima, Mishima. Seguir recordándolo de los trabajos que quedan 8 o 7 días o no me acuerdo cuántos. ¿Cuántos días? Ah, 9. Vale. Aún queda un tiempo. Pero aún así, trabajar en sitios. Mishima. Menudo cambio de quedar con Ana, quedar con Mishima. Tenéis que haceroslo mirar. Que conste. Mishima... Yo tampoco lo entiendo, pero... Hola. Hace tanto calor. Aunque el fandom... De verdad, te voy algún día a... Me la vamos a liar. El fandom está esperando que podáis arreglar esto, este calor de alguna forma. Deberían saber que sois los ladrones fantasma, no los... Dios del tiempo fantasma. Así, lo que tú digas, Mishima. En cuanto hablas, dejo de escuchar. Así que hiciste la petición que te pedí. Gracias. ¿He hecho qué? Oh, he estado investigando ese actor. Y... Me crucé con más información sustancial. ¿Estás disponible para escuchar lo que he encontrado? Siento que me vinculo con Mishima, etc. ¿Qué vas a acercar con Mishima? ¡Qué remedio! Gracias. Vamos al restaurante entonces. ¿Por qué? Vamos a otro distrito. Aquí hay un bar perfectamente válido en el que trabajo por las noches. Entonces, hablando de eso, tengo que trabajar en el bar también. Tengo tres sitios en el que trabajar. Me cago en Mishima. Es culpa tuya de alguna forma. Y que no venga tampoco Stan Lee también debe ser culpa tuya de alguna forma. La has secuestrado. Y has intentado pedir rescate o algo porque es famoso también. Y te traen los famosos como, madre mía, una mosca a la mierda. ¿Sabes ese actor que sugerí como tu próximo objetivo no sea Stan Lee? Loco de la vida. Que no es actor, que es director, que es... Bueno, no es director, es escritor de cómics. Es distinto, aunque aparece en mil películas. Aparentemente se va a casar con la ídol de esos rumores. Probablemente... Aparentemente se está casando con la ídol. Probablemente no pueda vivir consigo mismo después de lo que le hizo a ella. ¿Qué le hizo? ¿De qué estamos hablando de nuevo? Su reputación dio un giro de 180 grados después de que anunciara el matrimonio, sin embargo. La gente solía odiarle. Pero ahora es de lo que todo el mundo habla, de lo dulce y lo... Masculino que es. A este ritmo... No podremos oponernos a la voluntad del público. Menos mal que no decidimos cambiar su corazón. El apoyo por la durma de fantasma hubiera decaído si lo hubiéramos hecho. Tenemos que asegurarnos de que nuestro siguiente objetivo es alguien con el que podamos ganar. Tío, no sé ni de qué estás hablando. ¿Y qué ganaremos exactamente? Eres... Tan... ¿Cómo diría reliable en español como una sola palabra? Es como que se puede contar tanto contigo. Pero no sé, también he intentado traducirlo de forma liberal. Pero vamos, ¿se puede contar tanto contigo? Eres tan de fiar y eso... ¡Cálmate, tío! De verdad, relájate un poco. Confiable... Pero confiable no es una palabra que se utiliza así muy comúnmente. De fiar, pero bueno. ¿Y qué ganaríamos exactamente? Eres tan de fiar. ¡Oh, cálmate! ¡Cojones ya! Sí, no. ¡Tío! Cálmate. Rájate un poco. Tómate una tila. ¿Qué te refieres? Estoy totalmente calmado. No se me nota. ¡Oh, por cierto! Se me ha ocurrido un nuevo plan de ataque. Porque si realmente queremos haceros famosos, tenemos que hacer más que solamente responder a las peticiones prometedoras. Ahora mismo hay un montón de idiotas ahí fuera que todavía dudan de vosotros. E intentar... E intentan influir a otros para que hagan lo mismo. Así que vamos... A hacer una purga. Vamos a purgarles. Claro que sí. Porque la palabra de purgar gente ahora mismo está muy de moda y no tiene ninguna repercusión negativa. Mi Sima, ¿de qué cojones estás hablando? Suena bastante... Enrevesado. Bastante maligno. ¿Cambiándoles el corazón? De verdad que tienes que calmarte. Un poco calima en grupo. Podría estar bien. Mi Sima es Medjet. Todos lo sabíamos. Deja de querer purgar cosas. Joder. Que no es que está feo. No es la respuesta a todo. Sin embargo, meter la mano en corazones de la gente sí lo es. Y no, ya digo. Y a lo mejor extorsionar. Pero lo de purga ya es pasarse. Un poco. Tío, de verdad tienes que calmarte. ¿Ao puntos? Antes no me has dado puntos. ¿Por qué puntos? No, lo siento. Purga. Es una palabra realmente perturbadora, ¿verdad? Sí, sobre todo a ocho días de que puede que la haga en el grupo hacker este. Por cierto, ¿se ha despertado la otra? ¿Qué está haciendo todavía? Por amor, no se puede dormir tanto. Se va a despertar más cansada de lo que se ha costado. Eso siempre pasa. No hay ninguna otra forma mejor que decirlo, sin embargo. La verdad es que... Investigué algunos de esos idiotas que estaban criticándoos y les... Envié mensajes de advertencia. ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? ¿Sabes algo como si no cambiáis vuestra forma de ser? Seréis nuestro próximo objetivo. Mi Sima, te voy a despedir, pero mucho, mucho. No te contraté en primer lugar. Y ahora es a ver. Ha estado funcionando las mil maravillas. Han dejado de meterse con los P ladrones. P es de polleces, hasta donde quiero creer, porque nadie usa mi nombre. A los ladrones P. Entre el fandom y lo de los ladrones P, te estás ganando una hostia con la mano abierta. Muy grande, mi Sima. Ya veis gente que dice que no os creen, pero en el fondo solamente os tienen miedo. ¿No es esto genial? Además, ahora que se han ido todos los haters, la gente está poniendo un montón de información más en el foro. Mensaje tras mensaje tras mensaje es todo. Por favor, y ayudarme. Esto es tan divertido. Divertido. Esto no es propio de ti. Mentira, es totalmente propio de él. Yo lo veía venir. Me estás preocupando. Mi Sima, empezó siendo tonto cuando abusaban de él, el profesor, y sigue siendo tonto. Yo no he visto el cambio. Mi Sima, tú eres tonto. Me estás preocupando. Todo lo que hice fue cambiar mi propia... Buscar mi propia forma de cambiar los corazones de la gente. Estoy por encima de las cosas simples como ser productor y la publicidad ahora. Puedo cambiar el mundo. Tengo la fuerza para hacerlo ahora. Oh, gracias. Le pegamos entre los dos. ¿Dónde están tus dos amigos? Eh. Aquí llama Kun. Kun. Eh, mi Sima. No te he visto desde la graduación. En realidad nos vimos hace poco, hace no mucho. Oh, sí, supongo que tienes razón. ¿Eh? Aquí llama Kun. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Tú qué? ¿A qué te refieres? Parece que no estoy bien. ¿Te parece que no estoy bien? No sé, pareces... Tranquilo, callado. Quédate la boca, cero. No tengo tiempo de estarte escuchando. ¿Ha pasado algo al otro también? ¿Qué culebrón tenéis montado? ¿En cuántos actos tiene esto? Pero... Actúa como si no fuera nada, pero no. Todavía... Se busca el tiempo para intentar meterse conmigo. Aunque ahora he cambiado. Soy mucho mejor que un perdedor como él. Incluso he oído que está quedando con gente... Sospechosa. Todos son basura. Desearía que descambiáramos el corazón. Para el bien de la sociedad. Espera, eso es. Podemos cambiar su corazón en lugar del deseador. Tío, no vamos a meternos con... Perico, el de los palotes. ¿A quién le importa? Está bien, está decidido. Tu próximo objetivo va a ser aquí a Macoon. La próxima... Tú no vas a decir por nosotros. No eres mi verdadero padre, mi Sima. Así que no voy a hacer lo que ella me diga. Ya. Voy a independizarme por fin. Muy bien, ¿dónde está su información? ¿Las he estado investigando? Por supuesto que las he estado investigando. Uh, hablando de objetivos. ¿Vais a venir a por mí algún día también? Puede que algún día lo hagamos. ¿Te sientes culpable? ¿Hay algo de lo que te arrepientes, mi Sima? ¿Qué deberías? Puede que algún día lo hagamos. ¿O te sientes culpable? Ahora mismo te estás sintiendo culpable. Porque se te ha ido toda la olla. Y no solamente un poquito, sino toda entera. ¿Os puede que va a ser que sí? ¿Lo estás realmente considerando? ¿Cómo no lo voy a considerar? ¿Te estás oyendo a ti mismo? ¡Ja, ja! Buena broma, polleces. No, si va a ser mi Sima para hacer. De esta forma me voy a casa. Te enviaré la información de aquí y llama a Kun después. Lo que tú digas. Mi Sima está intentando hacer que veamos a por un objetivo para... Por interés propio, vamos. Debería discutir esto con los demás. Ah, no me han dado objetivo de misión, pero lo va a ser. Directamente va a haber que ir a por mi Sima. Si está más loco que una cabra. De verdad, qué tío. Oh, mira, lo hacemos hoy mismo. Fantástico, cuanto antes mejor. Así que quiere buscar... ¿Quiere vengarse de un tío que se burla de él? ¿No nos ha dado también algunas otras peticiones raras? ¿Algo sobre un actor atractivo? ¿Mi Sima Kun está intentando aprovecharse de nosotros? Aparentemente también... ...amenaza a cualquiera que... ...que se atreva a hablar mal de los ladrones fantasma en su foro. Tal vez deberíamos... ...hacerle un cambio de corazón a mi Sima. Y no a este tío a la que llama este. Espera, ¿no es eso malo? No, no es malo. Supongo que podríamos descubrir lo que está ocurriendo si conseguimos encontrar a su sombra. Quiero decir... ...está realmente preocupado que vayamos a cambiar el corazón, ¿verdad? Probablemente seamos capaces de... ...de seguirle la pista en mementos a su sombra. Considerándolo todo, creo que nuestra mejor... ...forma de actuación, nuestro mejor plan de acción... ...sería... ...derrotarla y cambiar su corazón. Tío, tienes que estarme tomando el pelo. Puede que parezca ridículo, pero no podemos permitirle... ...que interfiera en nuestro trabajo. De todas formas, no podemos... ...podemos decidir... ...si le cambiamos el corazón o no después. Por ahora vamos a encontrarnos con su sombra. ¿Ahora? ¿Ahora, ahora? No tenía planeado ir a mementos definitivamente ahora. ¡Vamos! ¡Esta es la única forma! Esto no es una respuesta. Es... ...es un intermedio antes de que la historia continúe... ...sin que yo realmente tenga ninguna opción. ¡Vamos! ¡Sí, vamos a mementos! Y a seguir a la sombra de Missima. Dime que esto es un evento y vamos a por la sombra directamente... ...y no hay que buscarla. Gracias a Dios. ¡El circo ha llegado! ¿Quién eres tú? Generalmente te dan misiones a veces para ir a mementos... ...para continuar enlaces sociales, pero esto es directo. ¿Podéis ser los ladrones fantasma? Así que queréis cambiarme el corazón incluso... ...después de todo lo que he hecho por vosotros. A mí, de entre todas las personas. Si yo los calléres y escuchéres lo que os digo... ...por los ladrones fantasma serían todavía más famosos. Y si hicierais eso... ...yo me llevaría algo de atención también. No sería solamente un estúpido cero... ...ya digo... ...persona no importante. Tonto lava un Missima. ¡Ya más! Por fin hay algo de esperanza en mi vida. Así que ¿por qué? ¿Por qué insistís en detenerme? Ey, perdedores, a ir de aquí. Quiero hablar con vuestro líder. A solas. Me basto yo solo. Iros. No hace falta. Esto es todo culpa tuya. Antes de que aparecieras... ...conocía mi rol en la vida. Se suponía que era el tío al que todo el mundo se metía. Había aceptado eso. Era un... ...perdedor. Un Missima. Incluso lo... ...lo aceptaba, lo... ...le daba la... ...como que me gustaba prácticamente. Como que... ...lo atesoraba. Incluso. Pero una vez que... ...descubrí que tú eras uno de los ladrones fantasma... ...todo cambió. ¿Por qué le hemos confirmado varias veces que somos ladrones al mamarracho este? Podríamos haberle ignorado. Tenías que venir. Tenías que acercarte a mí. Tenías que, ya digo, formar un vínculo. No tenía. No tenía. Fui perfectamente feliz sin terminar el vínculo del robabicis en el Persona 3... ...y no se murió nadie. O sea, como tener, tener... ...en contra de mi voluntad. Que conste. Quiero decir, ver a un héroe en... ...en la vida real... ...que hacía todas estas cosas increíbles... ...me hizo... ...desear que... ...podría ser algo más. Quería cambiar la sociedad también. Quería que el mundo... ...me... ...reconociera. Si puedo hacer que los ladrones fantasma sean famosos... ...tal vez yo acabe siendo famoso también. Estás... ...esto es una frase hecha como que estás... ...aprovechándote de nuestra... ...de nuestra fama, básicamente. Estás... ...acoplado, básicamente. Estás... ...chupándonos la sangre como una sanguijuela, básicamente. ¿Te satisfaría eso de verdad? Como te estás aprovechando de nosotros... ...esta famosa nada más que de rebote... ...y realmente... ...eso te satisfacería. Quieres un aprovechado... ...y un chupasangres... ...y... ...realmente tú crees que eso te valdría... ...te satisfacería. No estoy seguro, pero... ...no tengo ninguna otra opción. No tengo ningún poder especial como vosotros, maldita sea. Nadie me presta atención. Al final... ...por eso es por lo que os necesito. Tú eres el único motivo, o vosotros... ...sois la única forma en la que seré capaz de... ...crearme, forjarme un nombre. Sé que está mal. Eres tu sombra. No deberías reconocer que está mal. Deberías decirlo muy bien que está. Pero si no puedo... ...si ahora mismo, si en este momento no puedo... ...conseguir mi momento de gloria... ...básicamente, ¿cuándo podré? De todas formas... ...venga, adelante. Estás aquí para luchar, ¿verdad? ¿Qué? ¿No vas a cambiar mi corazón? Eh, no me apetece. Hazlo tú mismo. Nos vamos. No hace falta. Decir no hace falta es implicar que lo que está haciendo está bien. Hazlo tú mismo. Métete la mano así en el pecho... ...y te la sacas tú mismo. A mí me da cosica. ¿Nos vamos? Oh, no hace falta. Hazlo tú mismo. Aunque ya hemos establecido en versiones de peleas contra jefes anteriores... ...que lo que ocurre en Mementos y en los palacios... ...no tiene repercusión con la persona de verdad... ...así que esta discursión... ...el Mishima Real no la conoce, no tiene conciencia de ello... ...pero hazlo tú mismo. ¡Venga, vámonos! Estoy seguro de que he aprendido algo... ...si ha estado... ...pasando tanto tiempo con nosotros los increíbles héroes, ¿verdad? ¿O con unos héroes tan increíbles como nosotros? No, necesito un ladro de fantasma... ...necesito ser famoso... ...necesito... ...no tienes ni sombra, tío. No tienes ni transformación en persona. Joder, porque podrías haber sido un Jack Frost o algo así... ...y me tocarían las narices. Ah, ¿quién podría haber sido? ¿Quién podría ser hasta ahora? Oh, pero nos hemos chupado la noche. Nos hemos perdido la noche por culpa de Mishima. Mentira, Mishima es un enlace social de por la noche. Gracias a Dios. Menos mal, no hemos perdido tiempo. Tenía miedo. Ey, ¿qué opinas de que vaya a tu refugio mañana? Con Ryuji... Tengo... Pero sí, no había pelea de verdad. Con Ryuji... ¿Está en el enlace social atascado? ¿O continuaba? Con Ryuji continúa, ¿no? Con Ryuji estamos a nivel 8 y no ha ocurrido ninguna cosa rara, ¿no? Y está sin que haga falta subirlo directamente todavía. No está para subir. Así que puede que hoy comamos curry con él. Hoy podríamos comer curry con él. Eh, voy a irme mañana a tu refugio. Voy... Me apetece algo para... Liberar algo de... Para desahogarme, vamos. ¿Qué te...? Parece que si quedamos y jugamos a juegos... Algún juego juntos. Algún... Sí, algunos juegos juntos. Ok, nos vemos mañana. Ryuji no pide stats. Y... Y quiero decir, no estaba para subir, ¿verdad? O sea que... ¿Podemos quedar con él? ¿Para variar? Nunca quedamos con él en el refugio. Deberíamos dormir algo si Ryuji viene... A quedar mañana. La pregunta es, ¿quedamos con él? Es lo que quiero decir con todo esto. ¿Quedamos con él, sí o no? O si no, a ver qué otras opciones tenemos. Pero tenemos las misiones. Como tener, tenemos muchas cosas, ¿eh? Anime, uno de tus amigos ha venido a visitar. Parece que Ryuji está aquí. Deberíamos ir para abajo. No me apetece. La doctora no puede. Takemi no puede. O sea, la doctora Takemi no puede. Yusuke tampoco. Makoto tampoco. Están aquí las tres Marías. Haciendo esos interesantes. Pero no quiere quedar en realidad ni... Hemos organizado esto muy mal. Tenemos todos los enlaces sociales paradísimos. O trabajar. O subir algún enlace... Alguna estadística. Pero deberíamos quedar con Ryuji. Ryuji a trabajar en las flores... Por el día. Vamos a quedar con Ryuji. Joder, que creo que quiere... Quiere delicioso curry. Y me sube alguna estadística. Así que no está mal del todo. Hace mucho que no veo la tele. Las cosas. Las cosas están mal. Después de terminar el quinto juego... De la segunda ronda. Con una diferencia de 23 puntos. Pero no se han rendido. Van... A volver... A los play-offs de la liga menor. La liga... Que es eso. No profesional. Segunda división o algo así. Para dar... Para entregarse al máximo. Lo que sea. Ryuji. Tengo curry. Hey, lo siento por aparecer aquí. Pues lo siento. Es la tercera vez. Lo siento yo por haber pasado de ti todo el resto de veces. O la cuarta. No sé cuál es. ¿Quieres jugar con un videojuego hoy? Estamos de vacaciones y todo eso. Así que podemos permitirnos un día libre, ¿verdad? ¿Un día libre de qué? Si no estamos haciendo nada. Seré capaz de mejorar mis agallas. Es precisamente la única estadística que no me haces falta. Ahora mismo. Si juego al Star Fornius con Ryuji. Que debe ser alguna parodia de... Arca, ¿no? Oído algo así. Star de estrella, no sé. Aparte. Puede que esta sea una buena oportunidad de mejorar mi vínculo con él. Si no vamos a encontrarnos hoy con nosotros, tal vez deberíamos relajarnos aquí. Hace demasiado calor fuera. Suena bien. Ya he decidido queso. Genial. Vamos a jugar en cooperativo. ¿Se puede en cooperativo el juego ese? Te voy a enseñar cómo juega un hombre de verdad. O del Star Fox. A lo mejor... Star Fornius, Star Fox. Puede ser, pero es... Es una NES. Es una especie de NES de Famicom allí en Japón. El Star Fox no existió hasta la Super, ¿no? Que yo os recuerdo. Tío, esta consola me está haciendo que me sienta realmente nostálgico. Y una polla. Tenéis 15 o 16 años. Esa consola no la has vivido, tú. ¿Qué es eso? ¿Star Fornius? Nunca he oído hablar de ello. Es una Famicom. Eso no es ni una Super. Eso es una Nintendo normal. Una NES. Creo que deberíamos... probarlo. Esto es... Emocionante. Estoy a empezar... Voy a... Darlo todo. Debería intentarlo... Debería darlo todo yo también. ¿Tengo que hacer algo? No. Un juego de disparos, ¿eh? Todo... La cosa esta del espacio... En retro... Es bastante guay. ¿Estás preparado para mis... Mi técnica de disparo rápido? Voy a... Reventar a todos los enemigos que hay. El gato está sobándola. ¡Oh, mierda! Esa cosa es enorme. Tiene que ser el jefe. Ok. Es... Hora del... Disparo rápido doble. No puedo perder ahora. Oh, creo que tengo que machacar el botón X... Una cantidad de veces... En el tiempo límite. Tengo que spamear el botón. Y eso siempre es bueno. Pero avísame antes, cabrón. Que no estaba preparado. Diez veces tampoco era mucho. Estaba yo preparado ya para machacar rápido, pero no. ¡Oh, yeah! Hemos... Le hemos pateado el culo de esa cosa sin problemas. Lo que ocurre es que en esos juegos de esa época, por muy rápido que machacaras el botón... Tenía una... Velocidad máxima en la que iban a salir los disparos. O sea que no hemos hecho nada. Nos hemos cansado, pana. Porque sale un disparo cada X tiempo y punto. Es más, creo que se podía mantener pulsar el botón y salía disparando todo el rato. Hemos hecho el mono, Ryuji. Parece que hemos ganado. Tu disparo rápido no estaba mal, tampoco. Juguando juntos con Ryuji hemos mejorado las agallas muchísimo al enfrentarnos a un jefe de videojuegos. Seguimos teniendo agallas el 4. Agallas no nos corre tanta prisa ahora. Pero eso se puede hacer también. Es un minijuego que se puede jugar de verdad. Si por la noche tenemos la consola y ya podemos hacerlo. Tío, ha sido súper divertido. Los juegos son tan... Refrescantes. Es el adjetivo que utilizan, pero en español no tiene sentido. Es tan relajante, más bien. Tío, ¿no tienes hambre? Podría apetecerme algo de curry ahora mismo. ¿Qué dices? ¿Debería pasar algo de tiempo, más tiempo, con Ryuji? ¿Curry? ¿O no curry? ¿Curry? Curry, 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 curry. Curry, no curry. Ah, comer curry a perder el día, copón. El curry es bueno. Curry para todo. Nos vamos a echar el curry por las orejas al final del año. Esto es absurdo. Nada más que curry y café. No puede ser una mezcla buena para comer todos los días. ¡Por supuesto, curry! ¿En serio? ¿En serio? Gracias, tío. La suerte de que está extra jodidamente bueno. Debería dejar... Debería hacerle saber a Sojiro... Ah, debería hacérselo saber a Sojiro. Oye, que vamos a hacer curry aquí abajo. ¡Guau! Este curry huele increíble. Tiene que estar a ser una locura. Gato, deja de lamerte las bolas que te estamos viendo. No lo llevas todo el día. Ruji está esperando esto. Tal vez deba aventurarme un poco. Debería ser un poco creativo. Hacerlo tal y como me ha enseñado Sojiro. O sigue a tu corazón. Y ya digo, probablemente respuesta sea... Calima. Y echarlo en la sopa. Sojiro. Hacerlo tal y como me dice Sojiro. No experimentar. Oh. Que sea lo que Dios quiera. Yolo. Con el curry. Es la segunda vez que hacemos curry. Y ha sido todo parte de quedar con la gente en verano. A saber que sale si experimentamos. Yo creo que Sojiro no me ha aconsejado nada de esto en realidad. Sigamos nuestro corazón. Hostia. Quiero esto en mi boca. Ya. No digas eso muy alto que se puede sacar de contexto. Fantástico. Wow. Esto está demasiado picante. Dios. No puedo parar de temblar. Yuhu. Curry de fuego. Me recupera SP. Ha merecido la pena. Seguramente sea peor que el curry normal. Me has dado puntos de todas formas y casi te enveneno. Pero sabes. El sabor me está empezando. Me está empezando a no desgustar. Ojalá los demás pudieran probarlo también. Pero sí. Picante a casco. ¿Nos lo hemos terminado la cosa esa? Bueno. Tuvimos una conversación animada. Sobre las complicaciones de un... Del trabajar. De crear un bol de curry. Tío. Ese curry era genial. Si tú lo dices. Casi lo vomitas. Nos vemos mañana. No ha salido tan mal del todo. Pero tenemos curry de fuego. Es picante con extra de más picante todavía. Podría haber sido peor. Si me recupera SP es bueno siempre. No sé qué variantes hay de hacer el curry según nos salga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!